Yo creo que la Argentina adolece de, está bien que hay un cambio climático, pero también hay que acomodarse ese cambio climático. Para mí falta mucho de infraestructura, no hay duda. Es decir, al cambio climático lo tenés que acompañar con obras. ¿Es simplemente obra de infraestructura o también cambiar la forma de trabajar el campo, de rotar los cultivos, de tener en cuenta el medio ambiente? Bueno, el otro día, por ejemplo, lo que dijo Aníbal Fernández, una barbaridad. Es no saber absolutamente nada de parte técnica. Es decir, que la siembra directa es culpable de esto, es una locura. Si la siembra directa favorece algo, es que el agua percole. Ahora, ¿qué pasa? De la mano de la siembra directa tienen que venir las rotaciones. Si es agrícola o ganadero, mucho mejor. Y en la agrícola tenés que hacer rotaciones de gramíneas y leguminosas. Lo ideal sería el 50%. Todos los países del mundo, todos los países en gran parte del mundo, se hace 50 y 50. Por ejemplo, Estados Unidos siembra 30 millones de hectáreas de soja y 30 millones de hectáreas de maíz. Bueno, nosotros sembramos, de las 30 millones de hectáreas que sembramos, 21 son de soja. Y solamente 3 y media, 4 o 5 en su extremo fueron de maíz y 3 de trigo. Ahora, ¿quién te impide que vos hagas esa rotación? El mismo gobierno. Si el gobierno te echa las vacas del campo, si el gobierno no te permite sembrar maíz como sucede en esta zona, o trigo, indiscutiblemente, en una alternativa productiva, el productor dice, mira, tengo menos costo y bueno, voy a hacer otro año soja.